Hola, 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 saludo en cualquier parte del mundo en que te encuentres, déjame ver que suban los primeros ojitos, muchas bendiciones señores, mi nombre es Yudila Antigua, como siempre le digo, y ahora estoy hablando de los productos Unique, porque pertenezco a esta compañía. Unique es una compañía que fue, bienvenida a Ru Martínez, Milena Pimentel, Rosangel Espinal, Yasmín Martínez, Yaneth Rivera, bienvenida a Bernarda Arias, bienvenido a todos mis amores. Pues sí, esta compañía fue fundada en el 2012 en Utah, y es una compañía que ofrece uno de los mejores productos, los mejores productos para belleza, para el cuidado de tu piel, Cruz La Princesa, bienvenida. Entonces yo le dije a usted de ayer que iba para donde mi hija, te voy a hablar de esto, porque esta base, que es la Baby, mira, la Baby Flower, BB Cream, es una crema que es humectante, hidratante, y para esos días que tú sales de la casa, pero que no quieres llevar mucho bulto, pero necesitas como quieras sentirte bella. Entonces yo vine para donde mi hija, de viernes a lunes. Entonces lo práctico de esto es, que mira, con esto tú no necesitas maquillarte, como si fuera, este, ponerte, por ejemplo, cuando tú no usas una cosa como esta, tú tendrías que tener base, tendrías que tener prebase, entonces con esto, con esto haces la función de tú sentirte, se te ve como si tú estuvieras maquillada, como si tú tuvieras un maquillaje completo, esto es maravilloso, eh, mira, mira como se ve esa piel, como si ya estuviera maquillada, no tiene que ponerte más nada, si no te gusta maquillarte, ahora si te gusta maquillarte, te puede poner tu lápiz, te puede poner tu delineador, porque tenemos cosas maravillosas para esto, este, no traje manada, porque como te digo, hay que traer ropa, hay que traer zapato, entonces, mientras menos bulto tú caigues, mejor, porque yo lo que vengo en tren y en guagua, entonces hay que andar cómodo, entonces mira, con cosas así, mira, tú te la pones, tú te la pones y ya tu luce, mira, bráezame lo que es diferente a la cara, y ya tú luce como si estuvieras maquillada, como si ya tuvieras un maquillaje completo, con una sola cosita, mira, un solo potecito, un solo potecito te hace esa función, como de que te vea todo el mundo como si estuvieras maquillada, entonces, este, hay diferentes tonos para toda clase de piel, para las personas que tenemos, que son de color mismo así amarillo, para las personas que son, que tienen otro color de piel, todas esas cosas, así tenemos diferentes, entonces, mis amores, por eso quise hacer este videito cortito, para que sepan, para que sepan que esto es maravilloso, tú que siempre andas tal vez con tu cartera llena, que tienes que cargar en esa cartera, la prebase, la base, después los polvos, para darte el toque encima de la base, después este, como el fijador de maquillaje, después este, ¿cómo se llama lo que es el...? La cosa translúcida que te da el brillo a la cara, todas esas cosas, entonces, con este solo producto, con este solo potecito, tú resuelves todas esas cosas, te pones un poquito de brillo de labio, y ya, pa'lante, pa'lante, que el mundo sigue, entonces, este, por eso le quise decir esto, yo traje solamente esto, para acá, pa' donde mi hija, así me pongo esto hoy sábado, mañana domingo, en la noche me lo quito, y me pongo lo que es el cuidado de la piel. Mi amor, si tú quieres ser presentadora, por 99 dólares, y envío gratis por ahora, la compañía te manda el kit que tú elijas. Ahora, si tú quieres, si tú como quieras, señores, mira lo bueno de esto, si tú como quieras, compra producto, que ya se te está acabando la máscara, que ya se te está acabando el pintalabio, que ya se te está acabando la base, entonces, únete a esta empresa, entonces, tú vas a cobrar por eso. Cuando tú vas a comprar un lápiz, tú le das dinero a la tienda, a la tienda que tú vas a comprar el lápiz. Entonces, Unique, cuando tú compras algo, la compañía te paga por eso. Si alguien de tu página compra algo, te pagan cada tres horas. A las tres horas, tú recibes un correo electrónico, donde te dice que tú te ganaste tanto. También, te pagan mensual. Los días ocho, la compañía también te pagas. Aunque tú trabajes, porque es lo que te digo, el tener no pesa, lo que pesa es no tener. Entonces, si como quieras tú usas tu maquillaje, si como quieras tú usas tu esfoliante, si tú compras esa mascarilla esfoliante que usan ahora, que casi no le echan nada de arenilla, no le echan nada que tú sientes que te está limpiando tu piel. Esta yo la probé, y tú sientes cuando esa arenita te va quitando todas las impurezas, todas las impurezas muertas, te la va quitando. Tenemos el aceite de rosa, señores, que eso es maravilloso. El agua de rosa, el agua de rosa, así que eso es maravilloso. Esa agua tú hasta la puedes ponerte en la noche y te relaja para que duerma bien. Ustedes saben, los productos son naturales, no sacrifican animales para hacer la prueba. Esto es maravilloso. Entonces, ya ustedes saben, si ustedes quieren, yo tengo una página que se llama Diva Unique. Apóyenme ahí, por favor, que voy a hacer una rifa pronto. Voy a comenzar a preguntarle qué ustedes quieren que yo rife, qué te gustaría que yo rife. Y la cosa que gane más, punto. ¿Cómo está, Rafaela Colón, mi amor? Luz Aria, mi amor Sote. Mara Yesenia, saludo. Bueno, pues sí, la cosa que gane más, lo que la gente diga más, eso es lo que voy a rifar. Los productos no están disponibles en República Dominicana, pero están disponibles en España, en Italia, en México. Entonces, si tú quieres, puedes ser presentadora y ganar por eso. No importa que tú estés trabajando. Lo puedes hacer por internet, lo puedes hacer por el catálogo. Es una manera de que tú avances un poquito más tus ingresos para poder tener una mejor economía. Si tú quieres también, trabaja esto desde tu casa. No tienes que salir a la calle. Clario Ortega, mi amor Sote, bienvenida. No tienes que salir a la calle. Tú puedes hacerlo desde tu casa, del teléfono, de la computadora, porque solamente tienes que compartir. Y me dice, mire, mi amor Sote, bienvenida. Solamente tienes que compartir los productos que tenemos. Y eso está en la página. Tú te entras y ahí ves todo lo que tú quieras compartir. Todas esas fotos que yo comparto, tú no tienes que hacer un sacrificio, porque ellos mismos te ofrecen la cosa de cómo facilitarla. En el link que yo pongo en mis publicaciones, tú te puedes entrar y mirar sin ningún sacrificio, sin ningún compromiso. No te van a cobrar nada, solamente por mirar, entrar a la página y mirar todas las cosas que tenemos. Y ahí también puedes mirar cómo son los beneficios. También en YouTube puedes oír cómo es que trabaja Unique, cómo es el plan de compensación. Esto es maravilloso. Por eso no me canso de hablarte. Yo estoy fascinada con esto. ¿Por qué es lo que te digo? Yo no soy de maquillarme, pero ahora me pongo un poquito de color en mi piel y mi piel se me ve distinta. ¿Se me ve distinta, Isa, mi piel? Sí. ¿Sara, se me ve distinta? Habla, que no te están oyendo. Habla tú. Sí. Ah, bueno. Dicen mi gente que están aquí, mis nietos, que se me ve distinta la piel. Dice Isa Ezequiel que se me ve distinta la piel. Dice Sara Rubí que se me ve diferente la piel. Entonces, esto es lo que debemos hacer. Y dice Brian, mi nieto lindo, hermoso, el grandote, que se me ve diferente la piel. No importa la edad que tú tengas, comienza a cuidarte, ámate. Oye, porque a veces uno ve a esas viejitas que tienen tal vez 90 años y tú dices, ¡Wow! Pero qué señora que se ve linda, qué señora que se ve hermosa, aunque tenga la edad que tenga, porque es una señora que se cuida, que no está pendiente de cuántos años ya tiene para dejar. Ah, no, porque ya tiene 90 años, ¿va a dejar de vivir? ¿Va a dejar de ponerse su chín de pintalabio? ¿Va a dejar de ponerse este, así mismo? ¿Va a dejar de ponerse su hidratante? ¿Va a dejar de limpiarse su piel? No. Eso es para todo el mundo. Hombres también deben de limpiarse su piel. El hombre no se maquilla, pero puede limpiarse su piel, cuidarse su piel. Eso lo puede hacer el hombre también. Se compra el esfoliante, se compra la mascarilla. Si tiene piel grasa o piel seca, también tenemos para diferentes tonos de piel, para piel mixta. También tenemos productos para la noche, para el día. Así que no importa que sea varón, también se puede cuidar. Porque, señores, hay que cuidarse. Entonces, por ejemplo, tú te pones uñas, te pones pelo potizo, te pones pestañas, y a veces se te ve que tiene una piel llena de impureza. Por encima del maquillaje se te ve que debajo de ese maquillaje tu piel está como muerta, opaca, impura, así, llena de cosas. Entonces, cuando tú te cuidas tu piel, el maquillaje se te ve más lindo si tú te masquillas. Y si no te masquillas, pues también se te ve divino, porque se ve una piel hidratada, se ve una piel cuidada, se ve una piel brillosa. Todo con algo natural, algo natural. Entonces, ya la voy a dejar porque tengo que llevar a mi nieta para la academia de baile. Este, ya tú sabes, te puede entrar al enlace que yo comparto y mirar gratis sin ningún compromiso. Para que vea cómo funciona este negocio, para que vea cómo funcionan estos productos, para que vea todos los beneficios que tenemos. Y para que vea cómo puede comprar tu producto para ti si no quieres ser vendedora. Porque aunque tú no vendas, tú usas producto. Entonces, compra tu producto para ti, comienza a ganar dinero por lo que tú estás comprando. Señores, hermanos, se puede pedir. Comienza a ganar dinero por lo que tú estás comprando. Cualquier cosa, me puede escribir, me puede llamar por WhatsApp, 347-788-2143. Si alguien de Diva Unique te invitó a mirar este video, pues háblate con ella y dile que te interesa comprar o que te interesa ser presentadora. Y si no, pues una servidora, Judith la Antigua, está para servirte. Bueno, ya ustedes saben, se me cuida mucho, muchas bendiciones. Y vuelvo y te repito, apóyame en mi página Diva Unique, que voy a hacer una risita pronto, un día de esto. Se lo va a ganar la persona que más comparta mi video, la persona que más, que siempre esté siguiéndome ahí en la página. Página Diva Unique, en esa página. Entonces, nada, si quieres también dame un like o suscríbete en YouTube, aunque ya tú todavía no estés viendo los videos, pero con una suscripción que tú des, ya me está ayudando. Ya me está ayudando y te lo voy a agradecer inmensamente. Se me cuidan mucho, tengan un lindo sábado. Sábado, y así estoy hoy, printeada. Ya ustedes saben, nos vemos. Estamos de verano. Lindo día, mis amores. Que tengan un fin de semana excelente, con la bendición de Dios.